The Geek Chronicles Dragon Stars y a la derecha Super Saiyan 4 Goku, en el medio tenemos un blister transparente donde vemos a Goku con sus accesorios de este lado blister que se complementa con el de enfrente imagen promocional y en el reverso el resto de los integrantes de la wave, en la parte de abajo tenemos algunas advertencias o instrucciones que seguramente nadie lee y tampoco les interesa mucho, logotipo de Toy Animation, logotipo de Bandai pero bueno, pasemos a lo que si nos interesa que es la figura así que saquemos la de su empaque y acá tenemos al poderoso Goku Super Saiyan 4 fuera del empaque, y en cuanto a mis pensamientos rápidos, espero no me cuelguen por lo que voy a decir, pero después de haber reseñado a Vegeta Super Saiyan 4 y Gogeta Super Saiyan 4 en el canal, este Goku tristemente no les llega ni a los talones, empezando porque las articulaciones no se sienten del todo estables, el esculpido en el cuerpo claramente no es exactamente igual o al menos igual de bueno que el resto, y otros detallitos como la pintura en los pantalones que se siente demasiado opaco, carece de vida de verdad que esta figura se quedó bastante corta, sobre todo para hacer la poderosa transformación de Super Saiyan 4 una adorada por los fanáticos incluso aquellos que no disfrutaron de Dragon Ball GT, pero bueno como siempre iniciamos con los tamaños, y esta figura mide aproximadamente unos 15 centímetros hasta la parte más alta de su cabeza, o bien los 16.5 hasta la parte más alta de su cabello ahora lo compraremos con más personajes de Dragon Ball y por supuesto otras marcas de la escala de 6 pulgadas empezamos las comparaciones con el resto de los Super Saiyan 4 de Dragon Stars, a la izquierda Gogeta y a la derecha Vegeta, comparándolo ahora con unos SH Figures de Dragon Ball lo tenemos a la izquierda con Vegeta y a la derecha Goku, comparándolo con más SH Figures lo tenemos a la izquierda con Naruto y a la derecha Ryu, lo comparamos con otros protagonistas del anime, a la izquierda Seiya de Anime Heroes y a la derecha Midoriya Deku de Figma comparándola con unas de Hasbro lo tenemos a la izquierda con el White Ranger de Lightning Collection y a la derecha Júbilo de Marvel Legends y ya para terminar las comparaciones lo tenemos con unas de Marvel de distintas marcas a la izquierda el Capitán América de Mezco 112 y a la derecha Spider-Man de Maffix Pasamos ahora con accesorios y es tristemente donde esta línea brilla por su ausencia pues no tenemos un solo rostro o cabeza intercambiable tampoco tenemos efectos o bases especiales simplemente un total de cinco manos empezando con las dos primeras que son el par de puños cerrados que tenemos en este momento con la figura tenemos un par de manos que vienen con prácticamente todas estas de Dragon Stars que son en posición para lanzar poderes Kibaz, Kamehameha etcétera etcétera y en el caso de Goku tenemos una mano extra que es como para hacer la teletransportación para realizar el cambio de manos únicamente retiramos la que tenemos en la figura que sale con relativa facilidad e insertamos la nueva en Goku y listo pasamos a las articulaciones tristemente otro departamento donde esta figura no brilla nada iniciamos con la cabeza que puede rotar 360 sorprendentemente incluso con el esculpido tan grande que tiene en el cabello que podemos ver acá puede rotar muy muy bien arriba no hace pero nada abajo bastante decente al igual que a los lados todo esto gracias a que articularon la sección de acá del cabello que nos permite rotar hacer arriba y abajo y por supuesto se nota cuando hacemos los movimientos en la cabeza muy buen detalle por parte de Dragon Stars que es el hombro puede rotar 360 puede hacer arriba y abajo en esta sección puede subirlo hasta acá abajo así gracias a la articulación doble que tiene acá puede tener más rango de movimiento muy buen detalle puede rotar 360 en el bíceps tiene una muy ligera articulación de mariposa como podemos observar dos puntos en el codo muñeca rota 360 y puede hacer arriba y abajo lo que es la cintura puede rotar en 360 pero tristemente eso es todo no puede ni hacer los lados ni adelante y atrás o sea prácticamente nada muy muy mal movimiento y la figura de verdad se ve afectada por esto lo que es la cola le puede rotar en 360 la pierna patea así atrás así se abre en split y bueno gracias a que puede hacer arriba y abajo en la sección de la entrepierna tiene mayor rango de movimiento tanto para las patadas como para el split y bueno puede rotar 360 en esta sección tiene dos puntos en la rodilla un poquito obstruidos pero existen al fin y por último el pie puede rotar entre 60 hacia abajo arriba y una muy muy ligera articulación de pivote una figura que a fin de cuentas cuenta con las articulaciones sin embargo el rango de movimiento se ve muy afectado demeritándola considerablemente pues hay muchas poses bastante básicas que no puede lograr pasamos ahora a diseño esculpido y pintura y quiero iniciar con pintura para hablar de lo que considero lo más extraño en la figura veamos estos dos releases que son básicamente lo mismo que Goku pues utilizan el mismo diseño tenemos a Vegeta con unos colores rojos muy vivos que pese a que su uniforme no es el mejor detallado tiene un contraste muy bueno luego vemos a Gogeta el que para mi es el mejor de los tres y tiene un contraste increíble en todo su cuerpo de verdad que estos dos resaltan muchísimo y tienen unos colores muy vivos ahora veamos a Goku Goku si bien tiene un tono rojo bastante parecido al del show carece de vida y que decir del amarillo de su pantalón el cual se ve demasiado opaco y honestamente no luce bien pintura para mi es lo más débil en esta figura no me gustó nada el rostro tampoco se lo vean ese ese pobre pintado en los ojos muy 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 mal trabajo de verdad que que este Dragon Stars de Goku no me está gustando pero para nada en pintura en cuanto esculpido la verdad es que el trabajo no me voy a quejar es bueno el diseño igual el diseño otra vez Nico es el las articulaciones que no dan un buen rango de movimiento lo que es esculpido honestamente si es muy bueno podemos ver acá todo el detallido que tiene en lo que es el vello el cuerpo luce muy muy bien los pantalones igual están muy bien esculpidos la cola el cabello para mi fue algo increíble o sea tanto en esculpido porque está muy bien tallado como el diseño que decidieron articular esta sección fue para mi un gran gran acierto de hecho creo ninguna línea podría lograr que un Goku mirara para arriba eso es algo que ha descartado por el cabello pero pues ha extraído un muy buen movimiento esculpido muy bien diseño digamos que intermedio pintura pésimo en cuanto en cuanto mis pensamientos finales no puedo evitar comparar este Goku con el resto de los Super Saiyan 4 y es que al hacerlo de verdad que queda muy muy por detrás carece de la misma energía y vida que el resto de las figuras y quisiera poder hablar mucho mejor de ella pero ni siquiera el delineado en el rostro es algo que pueda alabar de verdad que me deja muchísimo que desear y tal vez algunos digan que soy muy duro con la línea Dragon Stars porque definitivamente ni se le acerca a una SH Figures y si bien es cierto Bandai nos ha demostrado que Dragon Stars puede hacer un muy muy buen trabajo con su línea de figuras de Dragon Ball de hecho el Gogeta Super Saiyan 4 para mi es la mejor figura de Dragon Stars hasta el momento y que nos hayan dado semejante figurón y también nos hayan dado semejante porquería como este Goku Super Saiyan 4 me decepciona mucho respecto a que si se lo podría recomendar a cualquiera honestamente no tengo la esperanza que ya sea Demoniacal Fit o SH Figures nos entreguen un Goku en esta escala que luzca mil veces mejor únicamente compré esta figura para completar el trío de Super Saiyan 4 pues ya tenía visto desde la caja que los colores no me iban a gustar pero así como en otras líneas decidí darle el beneficio de la duda y ya teniéndola fuera del empaque puedo decir que si bien no es una mala figura le queda muy muy abajo a otros buenos lanzamientos de la línea y siendo este un personaje tan adorado por los fanáticos de verdad que hicieron un triste trabajo y bueno amigos eso fue todo por esta video reseña no olviden dejar su like y suscribirse al canal The Geek Chronicles para más videos hasta luego chau Gracias por ver el video.